una noche a todos ya este vamos en camino para la quema de toritos del término de festividades de santa sicilia aquí en santa maría tonalitla ya este de cada quien agarrando su ahorita o saluditos tenemos que ir bien aquí el vuelito también i ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas noches ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está en camino! Ya toda la gente está conectándose ¡Buenas noches! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Y ahorita están los muchachos echándole ganas! ¡Buenas tardes! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ya vamos rumbo a la plaza principal ya de una vez para hacer la quema de los toritos. Ya vamos rumbo a la plaza principal. 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 La plaza principal. Ya vamos rumbo a la plaza principal. Ya vamos rumbo a la plaza principal. Ya vamos rumbo a la plaza principal. 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 Ya casi vamos llegando al centro. La plaza principal. 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 ah a guatemala amigo también sale charly guatemala de gracia que puse los dentes oscuros por eso que si no lo checaba pero ya 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 hermanita sí gracias disculpas bueno también ahora sí como teníamos hola aquí en los muchachos están echando la mano saluditos a guatemala 100% también excelentes tradiciones que tiene todavía y en breve momento para entrar el ruego el toro este primero creo que van a ser los pequeños y después entran los los chonchones no está comentando en su página de captar chavitos entonces usted puede ver ahí todo sube trabajo y también estarán en facebook hasta chavitos los de pues ya por su amigo el chico cortés y 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